Si usted apoya a Margarita Zavala, mejor ni me escuche, porque solo va a hacer corajes. Esta no es la primera vez que Calderón intenta dividir al pan sus arrebatos y su autoritarismo en ese afán de tener el control total siempre. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de estos últimos desfalcos que le cacharon a Lorenzo Córdoba antes de irse del INE, que finalmente hoy inicia una nueva era con una nueva persona honesta, capaz, inteligente al frente de este órgano electoral, secuestrado por muchos años, por muchas décadas, por parte de los mismos que organizaban la delincuencia de Cuyo Blanco, que, bueno, en este último fin de semana le intentaron hacer una campaña de desprestigio los panistas y periodistas, acusando que el presidente sí la conocía y que por ese vínculo la habían puesto ahí. Cuando, con la fotografía que divulgaron a través de Reforma, se pudo comprobar que Coro Guadalupe Tarey, Tarey no era la que estaba en esa foto. Vamos a platicar también de un video que David Tellez no quiere que veas y que tiene que ver con Margarita Zavala y Calderón, mismos a los que hoy defiende y mismos a los que, bueno, pues también hoy están tirándole con todo a Lorenzo Córdoba y a una consejera de línea en especial, que esta señora resulta que ni mexicana es. Una de las consejeras de línea es británica, así que vamos a ver cómo ella debió nunca haber entrado a trabajar a línea. Pero vamos a empezar, primero que todo, con la victimización a la que se está dando o a la que se está enfrentando Lorenzo Córdoba, que después de unas declaraciones por parte de Adán Augusto, que van a investigar todo lo que tiene que ver con los malos manejos de los consejeros salientes del INE y que es algo que ya pedíamos nosotros a gritos, ¿no? Cómo es posible que se sintieran intocables, que no quisieran nunca que se les tocaran con el pétalo de una rosa, que nadie viera sus movimientos, porque claro, ellos están conscientes, muy conscientes de que se llevaron grandes cantidades de dinero y es por eso que deben de ser auditados, deben de ser investigados, porque era finalmente dinero del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dijo Lorenzo Córdoba? Que va a venir la persecución. Yo no sé ustedes, pero me late que en los últimos años, cuando un político del PRIAL dice que es parte de una persecución política, es una aceptación tácita de que efectivamente tiene mucha cola que le pise, ¿no? Entonces dice, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, señaló supuestas irregularidades dentro del INE, por lo que no descarte iniciar una investigación contra consejeros y personal salientes del INE. El funcionario dijo que, como todos los ayudados públicos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, así como el secretario ejecutivo, el Mundo Jacobo, quienes concluyen su gestión ya el día de hoy, pueden ser investigados por supuestas irregularidades de su administración. Ya aparecerán seguramente algunas cosas, hay una serie de irregularidades, nos han comentado, cometidas por el señor Jacobo, dijo el secretario el día que inauguró un estereo de béisbol, ¿sí? Al referirse al término de la gestión de ambos personajes en el INE, Adán Augusto dijo que se termina una etapa negra en el INE, de acuerdo con un reporte que fue divulgado en redes sociales. Dice, habría que ver también en qué términos, también hay que recordar que por muy Lorenzo Córdoba que sea, pues no tiene facultades del Ministerio Público, entonces habría que revisar en qué fue lo que fallaron. A partir de aquí, Lorenzo Córdoba dijo que lo van a perseguir, que van a venir tiempos de persecución, algo típico de gobiernos con rasgos autoritarios. Sin embargo, nos vemos, nos vamos de línea con la frente en alto, con el buen sabor de boca de haber cumplido, pues sí, para haberle cumplido a sus patrones. Eso es lo único que podría yo entender como misión cumplida, porque eso es lo que se han empezado diciendo que hay pura misión cumplida. Y para que se den ustedes una idea, como les decía, de qué tipo de irregularidades podrían estar saliendo, pues son estos 23 mil millones de pesos de fideicomisos en el INE. De ahí se entiende que una de las primeras acciones que el presidente tomó a la hora de que tomó protesta como presidente de la República fue precisamente tratar de eliminar los fideicomisos. A tan solo unos días que se termina el periodo como presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el contralor del órgano electoral Jesús George Zamora se reunió con diputados de diferentes bancadas en el recinto legislativo de San Lázaro denunciando presuntas irregularidades por hasta 23 mil millones de pesos en los fideicomisos del INE. Ya saben, ¿no? Simplemente para seguros, médicos, para retiro, todo esto fue directamente a los bolsillos de todos ellos. Más aparte, la consejera escuria que cobró moches en el INE y que ni siquiera tendría ella que ser consejera debido a que ni mexicana es cuando la ley dicta que por lo menos debe de ser mexicana de nacimiento. Esto se fue denunciando desde 2020 cuando la señora de norma de la cruz no cumplía con al menos dos de los requisitos legales para llegar al puesto. El primero ventilado hace tiempo es no tener otra nacionalidad además de la mexicana y es que en 2013 ella se naturalizó como británica como pude comprobar en el acta de naturalización y como ya se ve ventilada en una ocasión. Y en el artículo 38 dice, para ser consejero hace falta ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, por lo tanto ella debió renunciar, pero ¿qué pasó? Protegida por Lorenzo Córdoba y compañía, ahí se quedó. Ciertamente la constitución ya no impide tener doble nacionalidad a los ciudadanos en general, pero para ciertos funcionarios públicos electos o no electos es un impedimento claro. La consejera se ha defendido del asunto alegando que esta es una norma discriminatoria, pero es la norma. Ella alega que existe un fallo del tribunal electoral que permitió al integrante de un OPL con doble nacionalidad desempeñar su puesto. Como autoridad electoral, sin embargo, de la cruz debiera ser la primera en saber que ese fallo no establece un antecedente obligatorio, pues no hay jurisprudencia al respecto. Para que esta consejera pudiera estar protegida legalmente y ostentar otra nacionalidad, tendría que haber interpuesto un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, cosa que no hizo y por ahora continúa sin hacerlo. Y además, por si fuera poco, por increíble que parezca en el currículum que ella misma presentó a la Cámara, se puede ver que trabajaba en otros países. Entonces, para aparentar que residía en México, sin embargo, la hoy consejera trámiteó una credencial para votar en la que proporcionó un domicilio falso en la avenida Baja California, Colonia Roma, porque este periodista consultó el tema con la consejera y aseguró que ella subarrendaba en ese lugar. Le pidió alguna evidencia, pero dijo no tenerla en un contrato de arrendamiento ni recibo alguno. Entonces, más aparte, eso sin contar los moches que pedía. Esto en cuanto a que la consejera Loma de la Cruz recobró moche a su coordinadora de asesores que durante dos años depositó todos los meses 10 mil y luego 15 mil pesos en la cuenta de la madre de la consejera María Teresa Magaña. Consulté, dice aquí, con la consejera en una llamada telefónica sobre el tema. Tras una carcajada, aseguró que todo estaba falso. Sin embargo, los estados de cuenta de la asesora entre septiembre de 2020 y agosto de 2022 sugieren lo contrario. Entonces, más adelante, la consejera aportó un nuevo elemento, que su coordinadora de asesores se ocupaba de sus finanzas personales, razón por la cual se encargaba de depositar regularmente la suma que la consejera le pasaba todos los meses a la señora. Le pidió evidencias, pero nuevamente dijo que se manejaba en efectivo. Y así nos vamos yendo con todos los malos manejos que fueron tenidos. Y en ese mismo sentido, Margarita Sábala sale y dice que sí, que debe de haber una reducción a los excesos en el INE y por eso la gente le dice, pues de eso se trataba el plan B, Margarita, ¿por qué votaste en contra? La defensa del INE no explica defender los excesos ni los servidismos. Desde luego que muchas cosas tienen que cambiar en términos del dinero que se maneja y que los escrúpulos con los que se vigilan el dinero de los partidos deberían de usarlos para los propios. Entonces, por eso la gente está muy enojada y Margarita todavía sale y dice que se nota la cobardía de otra de las consejeras. Dice cuatro nuevos miembros, incluida la nueva presidenta del organismo descentralizado, son de los que acaban de tomar posesión. Margarita se fue contra Adriana Favela, quien según ella iba a votar a favor del registro de México Libre y según lo que dice Margarita, de pronto le avisan que hay una queja, dice que no la conoce y cambia su voto en contra. Se nota su cobardía, cualquiera de los 20 propuestos era mejor que ella, apoyamos al INE pero exigiéndole congruencia. Y el presidente habló acerca de la noticia falsa que difundieron en este fin de semana en cuanto a que supuestamente había una fotografía que vemos aquí donde el presidente estaba con Guadalupe Tadej y la difundieron con el argumento de que el presidente no la conocía. Ahí vemos que estaban en una fiesta porque el presidente dijo yo no conozco a la nueva consejera de línea de Guadalupe Tadej y dijeron, miren aquí está la foto donde sí la conoce, pero resulta que era otra señora, una esposa, la esposa de creo que un hermano de Guadalupe Tadej y a la que confundieron y hasta la divulgaron en la reforma, por eso el presidente se ha burlado de la siguiente manera. De Jorge, que lo conozco desde hace mucho tiempo. Yo pensaba, pero cuando veo que le digo a Jesús, pon el currículo, me encuentro que la señora nació en el, está joven pues, pero nació en el 63, pues no puede ser hija de Jorge, porque él debe de tener hasta menos que ella. no puede ser hija de Jorge, pero aquí me enteré de que era su hermana, no su hija. Nació en el 63, yo nací en el 53, yo voy para este año cumplo los 70, pues la señora va a cumplir 60. Entonces aquí me entero, ah, pero López Dóriga y el Reforma, miren, la familia Tadej. Entonces resulta que esta foto, yo me la tomé, pues hace algunos años, y esta señora es la esposa de Tadej. no es la presidenta del IND. Entonces, aquí, pues lo que dicen es que yo mentí, que sí la conocía. Este es el periodismo. Y a eso se están dedicando. Hablando de Calderón, vamos a ver el video que Díl Telles quiere eliminar. Si usted apoya a Margarita Zavala, mejor ni me escuche, porque solo va a hacer corajes. Esta no es la primera vez que Calderón intenta dividir al PAN sus arrebatos y su autoritarismo en ese afán de tener el control total siempre. Casi aniquila a su partido al mandarlo más abajo que el PRD. Es el estilo de Calderón, traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! Y Sonora es el estado más agraviado por ella y su esposo por el caso de la guardería ABC. Bien, ahora resultó muy amigo de ellos. Comparte el mismo partido y hasta los apoya. ¿Qué vueltas da la vida? Pero mientras tanto, llego ya al final de este video. Déjamelo en los comentarios o lo que sea que opinas también tu like. Comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!